¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alfa. Soy MrXL y hoy os traigo un nuevo partido de NBA 2K14. Seguimos con el tercer partido de semifinales de la NBA. Iba a decir de conferencia, pero no, de conferencia son las finales. Como sabréis los que visteis los dos últimos episodios, ganamos el primero y perdimos el segundo. Así que hoy jugamos en casa y vamos a ver qué tal. Me he subido los triples a 90 porque quiero ganar esta NBA. Quiero traeros la final, la animación de ganar la NBA porque supongo que habrá una cinemática en plan especial. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¡Empiece el partido! Sí, sí, LeBron. Los eliminamos, va a ser en plan súper histórico. ¡Uh, me he flipado! Pero bueno, ahí, ahí... En tu cara, LeBron James. La primera en tu cara. Sentando las bases de lo que va a ser el partido. Robito para Axel. ¡Robito para Axel! ¡Que se da la contra! ¡Pase Ramón Sessions! Telegrafiadísimo, todo se ha dicho, pero bueno. ¡Oh, qué dices, tío! Me pensaba que le hacía el tapón. Este es el entrenador de los Heat. Eric Spolstro. ¡Dala, Ramón! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Ese cortecito bueno. ¡Os ha gustado esta, eh! Esta me la he currado, me la he currado. No puede ser que empecemos así. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Ese triplito bueno! ¡No! ¿Me la das a mí? Vale, me parece bien. Bloqueíto, bloqueíto. ¡Cuidado! ¡Tipipi! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Pero con Ramón Sessions, y con Pargo, y con toda esta gente. Uf, alba. Estabas muy forzado, tío. Y encima me he cargado al calvo este. ¡Pero! ¡Ven aquí, espérame! ¡Alba, espérame! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡¿Qué dices, tío?! Bueno, es que casi mejor, ¿eh? Porque LeBron James le haría el mismo traje. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Dámela! 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 ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Bum! ¡Sí, señor! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Sí, señor! ¡Ahí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hey! ¡Huy! ¡Hey! ¡Toma! ¡Qué bien! ¡Vaya pase! ¡Vaya pase! ¡Oh, yeah! ¡Más! Aparte de Kemba Walker Porque, macho, lo de Kemba Walker De verdad, ¿eh? Me tiene amargado ¡Hala! ¡Hala, Axel! ¿Para qué saltas, tío? Tres faltas Tengo que ir con un cuidado ahora ¡Wait! ¿Me vas a dar mi robito, tío? ¡Oh, sí, señor! ¡No! ¿Cuántas veces me habrá pasado eso, chicos? ¿Cuántas veces? Iba a intentar el robo, ¿eh? Pero... ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! ¡No! 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 Estoy totalmente de acuerdo ¡Venga, le tengo un bloqueo! Vale, pues no ¡Venga! ¡Cachín! ¡Sí, señor! ¡Me voy a dedicar a esto! ¡Venga, tío! ¡Tenemos un primer plano del prodigio! ¡Hostia! ¡Esto es nuevo, eh! ¡Qué bien! ¡Cómo me gustan estos primeros planos! ¡Dámela, Rudy! ¡Otro triplazo! ¡Cachín! ¡Sí, señor! Estamos aquí Ayudando ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y ahora yo me vengo aquí Yo me vengo aquí Hago así Y... ¡Oh! ¡Qué lástima que no haya entrado esto! Hubiese quedado muy chulo, ¿eh? Chris Boyce también lleva un... ¿Qué dices, tío? Chris Boyce también lleva un montón de faltas ¿No me parece? Llevar a sus tres Si no me equivoco Vale, ahí estamos ¡Me flipo! ¡Me flipo! ¡Y la pierdo! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Axel! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No saltes! ¡Uf! ¡En tu cara, Bosch! ¡En tu cara! ¡Sí, señor! ¡Qué bien, eh! Estoy haciendo el aro pasado en este partido ¡Ojo, ojo, ojo! Lo he visto, ¿eh, tío? Lo he visto Pero no llegaba a tiempo, tío ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué alión más feo, pero bien! ¡Ay! Estoy aquí Lebrón no Lebrón no Vale Lebrón no ¡Axel! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡No me cubrís! ¡Triplazo! ¡Ocho! ¡Nena! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Me había liado ahí un poquito Se me ha escapado el analo ¡No! Bueno, bueno, bueno Ganamos de siete ya Siete, güey Es que estoy nervioso, chicos ¡Qué bien! ¡Qué bien ese tapón! ¡Sí, señor! Vale No, no, pero Ahora ya no vengas ¡Dámela! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Dos más uno! Y ahora Porque nos han desenfocado Pero Cody y yo Estábamos pegándonos ¡La celebración padre! Bismarck Biombo Está en el campo también Es el número cero Y Pargo Nuestro amiguito Pargo ¿Cómo te odio, tío? Para los que no lo sepáis Pargo es el número cinco El que está jugando Ahora mismo de base Cuando vi que no estaba Flipe Digo ¿Pero qué ha pasado? Es que es como Un 15% menos de probabilidades De ganar los peyó ¿Sabes? ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Este ángulo no me gusta, tío ¡Bum! Vamos a coger una repetición propia ¡Bum! 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 ¡Y LeBron James recogiendo el balón! ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Ojo! ¡Estoy en guichos! ¡Ah, no! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ese Adrien poderoso! Me la ha jugado un poco Con ese pase Pero ¡Ah, no! Es que este cabrón No falla, tío ¡Oh, qué bien! ¡Oh, encima me llevo el rebote, tío! Con Chris Bosh y LeBron ahí Toma, Rudy ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y no ha quedado bien! ¡Robito! ¡Robito! ¡Sí, señor! ¡Estaba clarísimo! ¡Tiro, presasela! ¡En mi fucking cara! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Métela! ¡Métela por tu padre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Carronazo! ¡Carronazo! ¡No! ¡Buah, se me va la olla, tío! Menos mal que la ha metido, porque se me va la olla ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Me gusta esta repetición! ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Habéis visto que Wight ha intentado machacar? Eso es que el pase que ha salido mal o... ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Defensa buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga! ¡No! ¡Hostia puta culpa mía, tío! ¡Bloqueo, bloqueo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Qué partidos más difíciles los hits! ¡Venga! ¡No falles, tío! ¡No falles, tío! ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, venga! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No me jodas! ¡Va, va, 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 va! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Toma, Rudy! ¡Toma, Rudy! ¡Démonémela! ¡No, no, no! ¡Me jodas! ¡Sí! ¡Sí! Concentración máxima, concentración máxima. ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Qué es esa mierda de pase, tío? Es que no puede ser. ¡Me cago en los hits! ¡Me cago en su estirpe! Bueno, bueno, es el tercer partido. Y aún no está perdido. Vamos a tirar de la épica. Están a tres. Si meto un triple empato. Si meto un triple empato. Cinco pérdidas, ¿eh? Es que no me extraña, tío. A ver, no hagáis nada, ¿eh? No hagáis nada. Ahora. Oh, tarde. Bien, 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 bien. Venga, venga. Podemos cambiar el partido, tío. Podemos cambiar el partido. No. Eso era un robo, tío. Cuidao, cuidao. Oh, casi me la llevo. No. Teardrop shot. Oh, no, no. Changed to win it right there, but couldn't get it to fall. ¡Suscríbete!